En los años 18 trabajos, 18 años, y el trabajo pasado fue en animales mexicanos La situación del sinestismo, puesto que yo coloqué una tela sobre la hoja y jugando al espectáculo sobre el plazo Le sacaron un balcador y le dije Jajaja Estos dos, porque si pasa, vamos, vea En la época de los silencios Wow Entonces, con él, y se armó una explosión En Baleira, en el centro de Baleira, invitado por el funcionario del Museo de la Baleira Tengo un rayado para el profesor, porque tiene que ir renovando Pues el funcionario de la botella Toda la tecnología que tenemos, es casi imposible